¡Ambar la reforma! ¡Ariba los derechos! ¡Ambar la reforma! Pedimos la intervención de Jujuy. Venimos a defender nuestro territorio. ¡Jujuycito llora! ¡Arriba, callay! ¡Hermano, fuerza! ¡Hermano, fuerza! ¡Hermano, fuerza! Hemos hecho todo un recorrido por los diferentes pueblos y naciones, día a día, digamos, haciendo un trabajo de unidad principalmente, a través de las experiencias que tenemos, que podemos contar nosotros lo que estamos pasando, y los hermanos también, en esa cuestión recíproca, también contarnos. Y creo que esa unidad de energía, de fuerza, es muy importante ahora, porque nosotros venimos denunciando lo que nos pasa, y a los hermanos les venimos diciendo que eso es lo que ya sufrimos, ¿no? Y que hoy se está practicando, profundizando en Jujuy, pero ya lo venimos sufriendo todos. Y que hoy se está practicando, profundizando en Jujuy, pero ya lo venimos de 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 Jujuy. Venimos acá por la reforma que sacó Morales, hace un poco tiempo que aprobó, lo cual nos perjudica porque nos quita el agua y nos quita los recursos naturales, y sobre todo la minería que le está vendiendo a todas las grandes empresas multinacionales. Estamos en esta provincia, en capital federal, trayendo el reclamo principalmente de la reforma a la constitución, ¿no? Una reforma que ha violado muchos derechos en la provincia de Jujuy, y los pueblos originarios hemos hecho una presentación de la consulta previa a la ley informada, porque la reforma es sin consulta, no ha respetado, digamos, los requisitos, las leyes que amparan los pueblos originarios, ¿no? Así que principalmente venimos con esa consigna, abajo de la reforma queremos que el Estado, la justicia federal, donde ya están las notas presentadas, donde están presentadas todas estas estrategias que hemos hecho de los diferentes pueblos y naciones, queremos que se expidan, ¿no? O sea, que haya un pronunciamiento al respecto de esta violación de derechos. Y también queremos, acá, que estamos muy preocupados, digamos, con la criminalización, con las causas que han hecho por los hermanos que han caído presos, esas causas que han metido mucho miedo, esas causas que siguen llegando, contravencionales que los hermanos que están ahí, valerosas, digamos, sosteniendo la resistencia en la provincia, siguen recibiendo contravenciones y la verdad que es muy preocupante eso, ¿no? De en Jujuy, digamos, tener los poderes concentrados en el gobernador, que parece un poder ejecutivo que parece que define todo, ¿no? Justicia, legislativo y, bueno, y eso nos preocupa. ¡Gracias! 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 Bueno, yo también les voy a contar un poco que yo vengo, digamos, de un lugar adonde está la minería. La minería sale de Jujuy, de Éxar. Yo vivo al lado de eso. Yo vivo de ahí. Y con todo esto, lo que pasó con Morales, aprobó la reforma sin conformar al pueblo ni a ninguna comunidad. Tampoco fue lo descontillente ni nada. Esa reforma que aprobó Morales tiene que bajarlo. Pero ya, ¿por qué? Porque eso nos quita todo el derecho. Si yo voy a reclamar por tema del agua, porque lo necesito para beber, lo necesito para los animales, porque esas tierras lo estoy usando. Lo usan mis madres. Ellos tienen 200 llamas, cabras. Y necesitan agua, así como yo necesito para beber. Yo quiero que ya anule esa reforma. Porque si él no anula, yo no voy a tener derecho para reclamar. El camino que nosotros queremos recordarles, todos los que escuchen este mensaje, que tengan el corazón y la mente abiertos para saber de que esto es lo que nos estamos necesitando. Esto es lo que necesitamos para sanación de nosotros y de todos. No necesitamos destruir el planeta Tierra. No tenemos planeta B. Es un planeta Tierra. Ellos dicen que están buscando vida afuera, más allá de la luna. No son capaces de cuidar el agua que tenemos hoy aquí. Dicen que van a poder cuidar o equilibrar algo. Mentira, desde que llegaron. Son puras mentiras. Por eso nosotros decimos a Jujuy, con todo el pueblo, ¡Morales, que vas a mentir! 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 ¡Morales, que vas a mentir!